¡Suscríbete al canal! Desde joven, trabajé duro vendiendo aguacates y limones, pero mis hijos crecían y los gastos también. Tenía que ver cómo le hacía. Por eso fui a Fundación Génesis Empresarial. Me prestaron y me enseñaron a cuidar mi dinero y a mejorar mi negocio, porque allí creen en gente como usted y como yo. En Fundación Génesis Empresarial creemos en ti. ¿Sabías que en el Centro de Salud te pueden ayudar para que tu bebé no sufra desnutrición? Desde el embarazo hasta que tu bebé cumpla dos años, es importante que visites el Centro de Salud más cercano para Recibir información sobre la importancia de consumir alimentos que contengan yodo. El yodo ayuda a los niños y a las niñas a crecer inteligentes. También es importante consumir alimentos con vitamina A, hierro y ácido fólico. Acuérdate, visita tu centro de salud más cercano. Tu bebé merece crecer sano. Juntos le ganamos a la desnutrición. Sabemos que la educación es la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos. Por eso debes elegir la mejor opción. Colegio Tecnológico Mixto Bilingüe Belén en Barberena. Ofrecemos jornada matutina, preprimaria, primaria y básicos. Jornada vespertina, diversificado, perito contador, secretariado bilingüe, magisterio infantil, intercultural y bachillerato con orientación en computación. Contamos con amplio laboratorio de computación e inglés. Amplias instalaciones deportivas. Estamos ubicados en Barrio La Iglesia, Barberena. Nuestros servicios de bus para Nueva Santa Rosa, Santa Cruz Naranjo, Cuilapa, Pueblo Nuevo Viñas y El Jocotío. Colegio Tecnológico Mixto Bilingüe Belén. Un nuevo concepto en educación y tecnología. ¡Los espera! Primer Festival Vivo por Santa Rosa. Despeja tu mente y descubre tu talento. Si te gusta el canto y el baile, ven al Grand Casting este sábado 22 y domingo 23 de octubre en el Salón Gimnasio de Santa Cruz Naranjo. Solicita las bases en la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Santa Cruz Naranjo.